Bienvenidos de nuevo compañeros y como este viene siendo un video un poquillo más serio, bueno, hagamos la transición a video serio. La mayoría de ustedes sabe por qué el gorrito, ¿verdad? La salud mental y el gimnasio. He tocado a veces por encimita este tema respecto a la dismorfia corporal y todo esto, pero de verdad a veces llega muy a fondo esto, en el gimnasio especialmente, al punto que no mencionar nombres, pero una persona a la cual, pues yo me hablo muy bien, yo conozco una persona de confianza, ha cerrado su Instagram, o sea, lo cerró unos días y le pregunté, oye, pues qué pasó, te cerraron el Instagram, o qué, y no, que la verdad me hace sentir mal, que veo a los otros competidores, porque también compite esta persona, a los otros competidores y los veo que se ven impresionantes y pues yo veo que va lento mi proceso, que si traigo agua, que si no, y si está viendo esta persona el video, bueno, espero te ayude un poquito el video. Y a veces uno piensa, pues, porque la mayoría de personas de verdad no sabe que prácticamente todos los que están en redes sociales te están mostrando algo que no es. Hay muy pocas personas que te muestran también lo malo, lo que no es tan bueno, el proceso para llegar, por ejemplo, a esos físicos, prácticamente todos te muestran sus físicos de competencia, secos, rayados, impresionantes, bombeados, buena luz, buen ángulo, buena cámara, pero ¿cuántos te muestran el proceso que se te llega ahí, el que te va a llevar ahí? No es como que de un día para otro despiertan y hoy voy a despertar todo rayado y seco me voy a tomar una foto. No. Gran parte de ellos se tapan, ganan agua, algunos ganan grasa, otros más, otros menos de esta, pero no se ven impresionantes todo el año. Ya no se llega tanto al extremo que se hacía antes del famoso subida sucia, que se hacía Lipprist, que se ponía todo obeso literalmente, pero él bajaba rápido. Ya no se hace tanto eso, pero lo que tú ves en las redes sociales, esos físicos, hay dos opciones aquí. Lo que te están enseñando no se ven así actualmente y lo único que hacen es estar subiendo fotos de las miles que se tomaron cuando se veían así. Porque deben entender, todos los que estamos en redes sociales nos tomamos más de una foto para ver cuál subimos que se vea mejor. Por eso a veces en algunas me veo muy grande, muy impresionante y en otras me veo bien pitero. Porque en esas fotos, ok, busco la que mejor salí, el mejor ángulo, la luz y ahí luce más el físico. Hay otras que literalmente agarro el teléfono foto como salga y la subo. Y obviamente hay diferencia. Oye, aquí te ves, pareces natural. Y en otra pinche foto, ay, estás en ciclo. O sea, imagínense competidores que de verdad viven de su físico, que le están pagando sus patrocinios para que muestren que sus productos sirven en su físico. Cuando compiten, cuando están en su mejor físico, se sacan miles de fotos, miles. Y van subiendo una, dos, tres a la semana. Y tú ni siquiera sabes cómo están en realidad. Algunos que otros se les va por ahí porque suben historias. Y ya saben que las historias en Instagram, la mayoría de las veces, pues las estás grabando en vivo y se ven diferentes. Está la cara más llenita. Algunos se dejan la barba para ocultar que traen papada, que la traen hinchada por el agua. O sea, típica. Lo que estás viendo en redes sociales no es verdad. Y aquí desencadena en la salud mental que de verdad te empieza a afectarte. Se tocó tantas veces el tema, al punto de que ahorita estamos en un extremo enfermizo del body positive y todo esto, de aceptar que si eres un obeso, incluso obesidad mórbida, que eres hermoso y no pasa nada. Sí, pero tienes la pinche sangre como miel, pero todo bien. Eres hermoso por dentro y por fuera. Estupidez así. Pero bueno, la salud y ya ni siquiera cuenta la salud. Esto es para otro video, ¿no? Lo drástico de la salud. Se tomó tanto con las mujeres, pero si se fijan, se dejó a un lado mucho tanto a hombres en este aspecto como en el aspecto del gimnasio. Sí, de modelos y que, uy, están anoréxicas, esto no es bueno, que quién sabe qué. Sale una modelo gordita. Ay, qué bueno por ti. Pero han visto cómo la reacción de la sociedad cuando sale una mujer musculosa. Qué asco, parece hombre. Bueno, ¿y por qué no le dice a la gordita? Qué asco, qué gorda, que pareces ballena. Hay una pinche doble moral ahí que no se toca mucho, ¿verdad? Pero, hey, body positive. Acepta tu cuerpo como eres. Pinche hipocresía de la sociedad, ¿verdad? Pero miren, compañeros, tienen que entender algo. En la vida, aunque seas competidor, aunque vivas de tu físico, hay más que eso. Y lo he repetido muchas veces, pero a veces tiene que repetir, este tema en especial tiene que repetir a veces más. Eres más que un físico. El verte bien, el que tengas un cuerpo trabajado, seas competidor, sea porque te gusta estar en forma, lo que sea, es una extensión de quién eres. No el tener un buen físico es lo que tú eres. Cuando se identifica una persona solamente por su físico, es cuando llegan esas partes que ya es medio trágico, de que ya están en sus 40, 50 años, y lo único que tienen para ofrecer es, mira, yo me veía así en mi juventud. O el típico competidor cliché de que se la pasa subiendo fotos de quién sabe hace cuántos años. Ah, yo me veía así. Ah, yo competí. Pero no digas que la suba actual porque es un conflicto mental enorme. ¿Cómo te voy a subir una foto actual? Yo no me veo así, traigo lonja, estoy gordito, traigo agua. ¿Y qué? Es más que un físico. Hay cosas mucho más importantes en esta vida que el físico, al punto de que se llegan a jugar, se llega a arriesgar tanto la salud. O sea, de verdad, y arriesgársela de verdad, de hacer estupideces que sabes que te van a dañar. Ay, qué hipócrita, tú usas esteroides. Hijo, mira, yo uso dosis que no me va a pasar nada. Y lo he demostrado con analíticas en mano. Yo tengo una salud excelente a pesar de que usan esteroides. Pero llega la gente que se atasca de todo, que hace unas dietas que son insanas para tener un físico y que su vida sea tener ese físico. Yo no sé, igual soy una persona muy extraña, pero yo prefiero que mi vida sea otra cosa y que simplemente el tener un físico sea bueno, sea malo, como sea, sea una extensión de quién soy, sea una característica mía, no lo que me define. Porque en el momento que dejas que algo tan superficial te defina, es cuando valió madre. Es cuando, en el momento que pierdas ese físico, pierdes tu identidad. Entras en una crisis existencial de madres. ¿Qué hago? No quiero ver personas como en físico porque me desanimo. Yo me acuerdo que hace años me veía así. No dejen que un físico defina quiénes son, porque hay cosas más importantes. Tu salud. Bueno, la familia depende, porque a veces hay familia que... Pero tu salud, tu salud mental. El no tener que querer arriesgar tanto de, no, me voy a meter en unas dosis estúpidas de fármacos para verme impresionante. Cuando honestamente no te va a servir de nada, a la gran mayoría, que le duela, que le duela, a la gran mayoría que está aquí presente, no le va a servir de nada tener un físico impresionante. Así verte como, como quien tú quieras, como tu influencer favorito, tu competidor favorito, no te va a servir de nada. No es como que va a facilitar las cosas en la vida, no es como que te van a dar mejor trabajo, no es como que vas a ganar más dinero, no es como que va a mejorar tu salud. No, no funciona así en el mundo. Y en el momento que vas y sales al mundo real, vas a decir, ok, un hombre o una mujer que tiene un físico trabajado, bueno, ok, llama más la atención, tiene más facilidades, pero no al punto que unos lo quieren llevar. Y una vez más, cuando lo pierdes, pierdes la identidad de quién eres. Y ahí es donde entra la salud mental. ¿Qué pasa esto? De ahí se desencadena la dismorfia corporal, la famosa vigorexia, pinche término inventado, pero bueno, es dismorfia corporal. Y esto sí es un problema grave, que no se toca. La mayoría, ay, es pinche rata de gimnasio, ay, es un traumado, ay, es un drogadicto que usa fármacos. Pero hay algo detrás de eso y que no se ha tocado. ¿Por qué? Por la pinche sociedad, dos caras hipócritas que solo le hace caso a lo que todo el mundo está. Pinches gordos flojos que no quieren hacer nada, ay, no hay que aceptar a los gorditos, porque sí, lo otro, la salud, la salud no importa, déjanos que se acepten y se quieran y se agarren los rollitos, y hoy sí, vamos a querernos todos. Porque es lo fácil, todo el mundo puede ponerse gordo sin hacer nada, literalmente, sin hacer nada te causa estar gordo. Pero no volteamos a ver a lo que sí necesita, pues también atención, porque salud mental es un desorden de imagen que desencadena en desórdenes alimenticios. Solamente se le hace caso a la bulimia, a la anorexia, lo cual está perfecto, pero hay otras cosas, la dismorfia corporal, la vigorexia, eso se dejó completamente de lado. Ojalá hubiera más luz en esta parte de este tipo de enfermedades mentales, de verte de una forma que no eres en realidad, de darle tanto valor a un físico que a veces ni siquiera vas a lograr, porque, spoiler, la mayoría aquí, en presentes, yo me incluyo, ni de chiste nos vamos a acercar a vernos como la élite del deporte, del culturismo, ni de chiste, no va a pasar. Si es igual de ridículo que estés por ahí al tipo de 30 años jugando en la liga de su ciudad de fútbol y digas, y él diga, no, algún día voy a jugar en el Real Madrid. No, cabrón, no va a pasar. De modo, me toca ser el malo, me toca ser el ex-luctor del fitness y reventarte tu burbujita de no va a pasar. Pero pueden pasar muy buenas cosas si abres un poquito más tu horizonte, si dejas solamente de ver en el gimnasio y empiezas a abrir tu campo y vas a decir, oye, hay más cosas y puede que ahí sobresalgas mucho más y eso sí te va a dar más beneficio y vas a cuidar más tu salud, tanto física como mental. Pero bueno, una mera opinión. Ya voy a dejar este video, compañeros, espero no se haya agregado mucho y ya saben cualquier cosa, contáctenme en todo esto en la descripción del video como contactarme y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!